Pero yo creo que sí, 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 sí como, sí fue un error de parte tuya, totalmente un error de parte tuya El año pasado tuve depresión Que de alguna manera, por más que te esfuerzas, no, no complaces a la gente Y este año lo quería iniciar con toda la actitud Voy a subir 20 videos a la semana, sí, 20 videos a la semana, no, 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 20 al día 20 al día, por hora, todo iba bien, estaba armando mi plan y de repente Me encontraba viendo mi canal, cuando vi una notificación de YouTube Tu canal ha recibido un strike ¿Qué, pero, por qué? Un strike es una sanción que depone YouTube Una penalización que se le otorga a un usuario en el momento que éste infringe en el mal uso de la plataforma Pero, ¿cuáles son esas normas que infringen la comunidad? Subir contenido violento o explícito Clickbait exagerado O utilizar contenido sin tener los derechos de autor Al tener tres strikes en tu canal, tu canal es borrado para toda la eternidad No Nunca le daré el placer, ese imbécil de Stretchy El video que nos puso aquí fue el video de grúas contra combis que se subió por ahí de noviembre En ese video hablamos de manera muy cómica de ese video viral Bueno, pues ese video ya no existe Un canal llamado Detrás del Rock lo eliminó ¿Por qué? Porque según el dueño de este canal, nosotros nos robamos su video Luisito Rey, yo hice la edición de un video que muchos subieron a redes sociales, ¿no? Pero yo lo edité diferente Yo hice una edición diferente de ese video Y Luisito Rey me lo copió Y un día después, o sea, él hizo un video Pero me copió mi video y lo subió él A ver, no es como que te haya robado el video Utilicé un fragmento, segundos para ser exacto ¡Y peínate bien! Luisito Rey tiene 9 millones de suscriptores, güey, no mames Así es, 9 millones, gracias a Dios, gracias a Dios Y a toda la gente, a toda la gente que nos ha estado apoyando Se puede decir que ya, pues soy una leyenda, ¿no? Una leyenda ya de YouTube Eh, México, quizás mundial Eh, hispano seguro México sí, ya soy como Pedro Infante Pero, obviamente vamos por... 9 millones de suscriptores, Luisito Rey Y ya se lo borraron Ya los tardaron, tardaron más de 20 días en eliminar el video Pues lo denuncié el video porque, pues, güey, o sea Él pudo haber hecho su propia edición de video Es que sí hay una edición de video Les voy a poner para todos ustedes que vean el video original Aquí en la descripción Si tienen tiempo, échenselo Voy a poner rápido los dos videos Aquí está la comparación de los dos Para que vean el tipo de edición que se hizo en cada uno Para que vean como no nada más se agarró un fragmento y se copió O sea, el de nosotros tenía bastante trabajo también O sea, le dio flojera agarrar editar el video a su modo Pero le dio flojera y agarró mi video Lo descargó y lo puso en su video Güey, tu canal es un canal en donde subes contenido De otras personas sin editar Solo cortas Y subes el contenido Y agarró mi video que yo edité Claro, es un video libre Es un video libre Todo el mundo lo puede agarrar y lo puede hacer a su modo, güey Entonces, pero Si yo edité esa versión Yo la edité diferente Agarró mi video Dijo, ah, este se ve chingón Ahorita lo subo Me da hueva yo editar un video A pesar de que gano un chingo de lana En eso sí Sí, sí soy de los youtubers más millonarios Podría decir Pero a ver Si nos ponemos juiciosos Como dijera Talán Buscándole chichis a las hormigas Este video no es libre Porque el autor es otra persona X La edición de este video prácticamente es Texto en momentos específicos Haciendo chistes Aclaro Son buenos chistes ¿Cuántos momentos agarré de su video? Máximo Dos Diez segundos Aproximadamente Porque hay más fragmentos del video Pero ni siquiera es de su video Es de otros videos virales Porque hice una recopilación Una investigación de mercado Para hacer el video más completo Tus momentos Fueron diez segundos Dos momentos de los que estás chillando Y tómela Ya se lo borraron Tardaron un juego en eliminarlo Usualmente tardan de tres a cinco días máximo mucho Yo he eliminado videos en una hora En treinta minutos Sin nada que hacer Hijo de esa chingada madre O sea Este güey Ya ha borrado varios videos De su canal exclusivo Si me sincero con ustedes Ni siquiera yo Que como dice este compa Tengo nueve millones de suscriptores Hago eso He eliminado videos No lo hago Porque no me gusta Porque siento que es dejar fluir las cosas Inclusive hay gente que ha hecho joyas Con contenido de nosotros Y nosotros nos cagamos de risa Viendo ese contenido Se lo eliminaron cabrón O sea Tiene una falta Tiene un strike En su canal de YouTube Por detrás del rock Eso está chingón Eso está chingón Está chingón Está chingón ¿Sabes cuántas personas Dependen económicamente De este canal? ¿Lo sabes? No lo sabes Son varias Gracias a Dios Que pueden ser perjudicadas por tu Está chingón Pero qué chingón Quiero compartir eso con ustedes Porque se siente chingón O sea Que a un YouTuber Que gana un chingo de lana Y que tiene 9 millones Luecito rey Ha tenido un chingo de visitas Ese video Entonces A todos los YouTubers Ya les pagaron Y ese video A él ya le generó Él ya cobró Dinero De ese video Pero ya Qué chingón Ya se lo quitaron Ya le metimos un strike A huevo Bueno Pues gracias a este wey No puedo subir Más videos A mi canal A mi canal De YouTube Ah no Espérense Este video Ya está arriba No entonces Olviden lo que dije Pero ya O sea Estoy de acuerdo En tomar estas decisiones Que son muy propias Del dueño del canal Cuando suben tu video Sin creatividad Y sin un contexto Alguno Pero si es una referencia O inclusive algo Bibliográfico Como sucede En la televisión No puedes hacer eso Hay algunas disqueras Que hoy en día Por utilizar un fragmento De su canción Monetizan todo tu video Ese video ya es mío Pero es un video De 20 minutos Posiste la voz De mi artista Ese dinero es mío Yo creo Que puede haber Un YouTube feliz En donde no tengan Que suceder cosas Como estas Un YouTube En donde seamos felices En donde los derechos De autor Se apliquen De manera libre A lo mejor Si están exagerando Pues sí Pero güey Tampoco ponernos De celosos Con nuestro contenido Eso es lo que yo creo Un YouTube En donde no haya Estrechis por la vida Tratándose de hacerse Los cagaditos En TikTok Cuando güey De cagado Tiene mis pinches Güey Obviamente Este compadre No opina lo mismo Y aparte subo un video De Yuri bailando reggaetón O sea Eso que tiene que ver Con el rock El canal se llama Detrás del rock Habla del rock El buen rock Esto es reggaetón Que es Yuri Es pop Seguramente te gusta maná Hola, hola ¿Me estás escuchando? Ah, ya ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señoras y señores Nos encontramos ya Con Pues vaya El autor Del strike Que le pusieron A Luisito Rey Y me gustaría Que te presentaras Este Por favor Y decir Pues vaya ¿Por qué? ¿Por qué nos pones Este Este strike? Bueno Pues ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Bocanegra Y tengo un canal Que se llama Detrás del rock Y bueno Este Pues Te puse el strike Porque Me di cuenta Cuando Me voy al buscador Y pongo el video Este Veo que Pues la misma portada ¿No? Y tú dices Achia Y ya te cuenta Que yo ese video El de la De la guerra De las combis Contra Contra las grúas Este Lo bajé Y lo bajé Y le puse unas letras rojas Y entonces Yo vi el video Que tú lo habías subido Bueno Que tú hiciste un video Hablando sobre ese video Y agarraste también Pues cachitos De mi video Yo sé que es un video Pues que todo el mundo Lo usó Pero me sacó de onda Porque pues Sí Este Pues O sea dije Wey ¿Cómo usó mi video? O sea Pudo verlo Pudiste Descargar el original O uno parecido Y Y ponerle tú Tu propia edición ¿No? Entonces eso fue lo que Me lo molestó Siento yo que Híjole Al principio me daba pena Pero dije Wey Pues es que Son las reglas de YouTube ¿No? No sé en qué momento O sea ¿Qué fue lo que te hizo Bajarlo así? ¿No? No Nunca pensaste Que alguien te fuera Dar un strike Nunca Nunca nos ha tocado Que nos hayan puesto Un strike Entiendo que son Las reglas de YouTube O sea Eso lo entiendo Pero wey O sea Siento que tú también Exageraste En la cuestión De qué tanto Agarré de tu video Este es el video El que El que subimos Este Y realmente El tuyo se identifica Porque tiene estos marcos Al lado Y porque tú le pusiste Texto A A A tu video Fue Fue como que Lo que le agregaste Tú en esa En esa edición Y agarro prácticamente Literal De todo el video De 7 con 22 Agarro esta parte De aquí Donde aparece el texto Y agarro esta parte De aquí Donde aparece el texto Para mí O sea Wey Entiendo Entiendo que puede decir Que estoy Robando su video Pero wey Tampoco no es como Que haya agarrado El 70% De tu video Y yo no haya hecho Nada No pero Aunque agarres 3 segundos Pues me parece Que O sea No Porque lo subiste O sea En primera Yo digo que No exagero Creo que Agarraste Dos Dos partes Creo ¿No? Uno en la mitad Y otro al final Entonces Pues al final La agarraste Es un pedacito ¿No? Aunque haya sido Un minuto Aunque haya sido 3 segundos Si importa Al final Es la acción ¿No? Es la acción De descargarlo Y subirlo a tu video Creo que Pues no sé Digo Pero yo creo Que sí 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 fue un error De parte tuya Totalmente un error De parte tuya Agarrar mi video Y pues bueno Pues no se vale Porque al final Es un negocio Y pues ganas dinero Con él ¿No? Aparte No se avaya Y sobre todo Que tampoco No me agradeciste No me dijiste Oye Gracias Detrás del error Agarré un pedacito De su video editado Pero bueno Es lo que pienso yo Siento que estuvo mal De parte tuya Creo que es válida Porque al final del día Es tu opinión Vaya Por ejemplo Yo no me Me molesto Cuando otra persona Utiliza mis videos Este han hecho Múltiples recopilaciones Y tal Y ni siquiera Las monetizas Como Ah órale O sea Las utilizaron Ahí está Úsenlas Lo que sea Porque yo también Lo hago En tu caso Es un caso Muy parecido Porque también Utilizas contenido Que no es tuyo O sea Vamos a tu canal Y tienes Yuri Baila reggaetón Disfrazada de Virgen María O sea Ese video ni de pedo Es tuyo Kenny y Edgar Mencionan a Juan Bocanegra O sea Es el fragmento De una entrevista De otro canal Que no tienes No tienes nada que ver Tú Y así hay muchos Contenidos tuyos En No dijeras Güey O sea Este güey Es un compa Que todo su contenido Lo hace desde Ser original Este Y lo termina O sea Estoy de acuerdo Es como Güey Me estoy metiendo Con la pulcridad Pero estamos Estamos Digamos Diciéndolo Y haciéndolo Entre No sé Lo voy a decir Entre bandas ¿Sabes? Entre una cuestión De Yo agarro este video Porque no hay pedo Porque lo puedo subir Es mi contenido ETC Y entonces De repente Que tú te me afresaste Diciendo Ni él Ni él Ese es mi video Es mío Es mío Entonces ahí es donde Me entra el güey O sea No nos hagamos Porque tú sabes El contexto Que se está viviendo Pues al final También estoy aprovechando Un poquito Pero O sea Yo sé que tengo Otro contenido Que no es mío Pero al final Pues veo que tú eres Luisito Rey Y veo que Puedo meterte un strike Pues voy Y lo metí Y lo metí O sea Más de un fue eso La verdad Es que siento sincero La verdad Sí Pues sí fue Pues ahora sí que Pues cayó Y dije Bueno pues hay que agarrarle Aprovecharlo Ahora sí que tú la regaste Tú la cagaste Perdón la palabra Tú la regaste Entonces No me imagino O sea ¿Qué pensás Cuando te llegó el strike? Por ejemplo A ver tú dime O sea A mí me molestó mucho En ese momento ¿No? Sí Lo peor de todo Es que me llegó O sea Lo vi días después Y dije no mames Qué pedo un strike ¿Por qué? Y ya vi por Incumplimiento de derechos De autor Digo bueno Ni pedo O sea Sí porque utilizo Bastante material así Y no me había pasado Una situación así Este Y después veo Digo No mames Fue el 24 Güey Noche buena No te pases de lanza Y ya después dije ¿Pero de qué video? Y ya busqué Y ya dije Ah no mames Fue de tal Luego vi que hiciste un video Este Y dije no mames Está muy cagado Pero bueno Este Pues ya Este That's it Eso está chingón Le voy a decir ¿Quieres que yo quite el strike? Vamos a negociar Ese strike Pero bueno X ¿Cuál es tu Tu negociación? Tu pedimento Nos ayudarás un poquito Con 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 algún Donativo En croqueta En En sumo En alimento Para gato Ok Yo con mucho gusto Te quito el strike ¿No? Yo voy y solicito Que quiten el strike Y Y pues bueno No es de mal pedo Pero creo que Como si es un gran error Siempre hay una primera vez Y creo que Yo fui el primero Que te metió ahí Un strike Sin alborra ¿No? Ok Está bien Está bien Sí Lo acepto Está bien Se me hizo un poco exagerado Sabiendo Este Que te gusta el rock Este Pero bueno Ni hablar Ni hablar Ya es tu Ya es tu Un gustazo Igualmente Feliz año Nos vemos Igualmente Feliz año Bye Aquí le pongo Aquí voy a dejar el tema Espero que el wey No me meta un strike Por utilizar su jeta Pero bueno He aquí La situación De la que les quería hablar Iniciando este año Pues bueno Con este tipo De noticias Cabral Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Chau Chau